hola amigos que tal les habla betty romerito y esto es un vídeo súper rápido espero que no dure más de 1 o 2 minutos para deciros una cosa hace días os propuse en mi canal este es mi canal este vídeo específicamente de hace aproximadamente un mes es decir estamos hoy a 21 de febrero sería aproximadamente el 21 de enero de este mismo año de gana dinero como beta tester en este vídeo yo os recomendaba un par de páginas que eran buenas para hacer beta tester está específicamente intel es un panel veis está que es esta yo la probé para demostrar que sí que funciona que está perfectamente bien y esta mañana me he encontrado en mi correo este servicio de paypal intel y su un panel te ha enviado 8 dólares no lo he abierto he querido abrirla abrirla con vosotros amigos para que veáis que si funciona que funciona muy bien que no es ninguna estafa que es un estudio que hice yo de prueba veis ahí está paypal hace cuatro horas es decir hoy 21 de febrero me ha enviado 8 dólares gracias por participar en el estudio y de fulanito de tal luego vienen los detalles de la transacción el 21 de febrero importe recibido 8 dólares tenga en cuenta hablar hablar y obtener detalles ahí está para ver que romero lo veis o sea para para mí y ya está es todo lo que os quería decir que sí que funciona voy a subir este vídeo muy muy rápido sin sin afán de nada simplemente para deciros que lo que estoy recomendado en dos en el canal está funcionando bien veis vosotros aquí en intel y un panel está en español es para gente en español veis ahí os demostré cómo hacer todo el perfil cómo hacerlo todo me han llegado muchos avisos pero yo la verdad como no me dedico a esto veis ahí está creo que es justamente de este este esta encuesta que me dijeron como no me dedico a esto pues he hecho sólo tres o cuatro de ocho dólares es decir de ocho por tres veinticuatro veinticuatro o treinta dólares es lo único que que me voy a ganar con ellos me han seguido enviando más pero la verdad es que no estoy atenta yo a este correo específicamente es el correo que revisa mi equipo y me avisan y si tengo tiempo hago alguno y si no pues no hago nada pero que veáis que funciona perfectamente bien bueno lo dejo hasta aquí que es un videíto muy rápido de actualización para que veáis que todo funciona perfectamente seguida adelante amigos porque de una manera o de otra podéis generar ingresos pocos muchos pero podéis generar vuestros primeros dólares online no os rindáis venga vamos que este año tiene que ser nuestro año y vamos a hacer dinero juntos hasta la siguiente amigos vamos y